Bueno, todo preparado para ese primer balón al aire. Los árbitros del encuentro, nos hemos comentado, Juan Gabriel Carpallo, Eva Areste y Jorge González. Primera posesión para el equipo gallego, Regina Gómez. Se va para adentro con la posición de Itchia de Estimuño. Esa bola le llega a Liaga, que quiere ir para adentro. No, se para Gómez. Quedan cinco segundos de posesión. Vamos a ver qué se inventa Gómez. Gómez, dos, uno, lanzamiento, canastón. Uf, cuando parecía estaba ya todo perdido, ¿eh? Buena acción de Regina Gómez, que hoy tendrá muchos minutos ahí. Rontri con el balón para el interior, para Beresiska. Se va para adentro, saca el balón fuera. Rotando Jasmine Gwadme. Se chocó ahí con Brittany Miller. Una jugadora que visió la camiseta del Inter, ¿verdad? Sí, bueno, ella estuvo aquí hace, yo creo que ya son cinco años. Sí. Con ella se subió a Liga Femenina y, bueno, que tenemos buen recuerdo de ella. Sí, estuvo ese año del ascenso, también el primer año en la máxima categoría de nuestro baloncesto. Y, bueno, la verdad es que un buen recuerdo de toda la gente y la afición que la aplaudió bastante cuando se la ha nombrado. Bueno, estamos 0-2. Juega la MVP de Ingifah. Dwyer, balón interior para Miller. Quiere conectar con Ingifah, no, sí, media vuelta, no. Rebote para Beresiska. Vamos a ver si el Ointec Guernica puede correr. Aristi Muño, ahí hay mucho choque, mucho contacto, One Mate, postea, no, la saca fuera, lanzamiento, que no entra. Y vamos a ver si el Ointec cambia esos números, ¿no? Fuimos contra Araski, 1-19 en triples y 11-22, nada habitual, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, fue un bajón, ¿no?, que tuvo el equipo, pero, bueno, es momento de aprender de esos errores y empezar a sentir y tener sensaciones buenas. Pues, de momento, triple de Aliaga, 5 puntos para el Durán Maquinaria en Sino y el Ointec Garnica, que todavía no se ha estrenado. Puedo abanjar ese bloqueo directo, se para para lanzamiento triple, que no entra. Y el rebote de One Mate, si no, intentó dejar ahí a los pies de Gómez, pero Gómez hizo con la bola. Ahí está, con el balón, Ninguifa, interior para Miller, media vuelta, intimidada por Beresiska, a ver si corre el Gernica Vizcaya. Muy buena acción de Valeria, ¿no?, defendiendo muy dura y luego acabando ahí en el lau contrario. Ha corrido todo el campo y está Ninguifa haciendo las bases de directora de juego. Claro, las ausencias de Novo y de Salvadores, la verdad es que esa línea exterior del ensino se tiene que resentir de alguna manera, ¿no? Sí, y al final jugadoras, pues como Gómez, pues tienen que dar un paso adelante, ¿no?, en el equipo y demostrar que también valen. Pues, ahí está esa bola, le llega a Rountree, a ver cómo la juega, se para, Arisimu y de un lanzamiento triple, que no entra. Ahora, 2 a 5, juega el ensino por medio de Gómez. Y otro rebote para Gómez. Pues, el momento, mándale el marcador, el Duran maquinaria ensino, Dwyer, busca dentro para Miller, toca lo suficiente Beresiska, para que ese balón se vaya por línea a fondo. A ver, hay un problema que no coincide en segundos de uno y otro, marcador de 24, se está reiniciando uno de ellos. Parece que el segundero de la canasta, en la que está atacando el Duran maquinaria ensino, no funciona, los 24. Tendremos que guiarnos por el otro, por el que marca 7 segundos, ese ataque para el ensino, pide balón, Miller, ahí va, se equivocó. Se la dio a Wadme directamente, Wadme, ahí va, Yasmon, Sino, se la da a Vanhan, triple, que no entra. Ojo, y ahí vamos, por lo menos 3 o 4. Ningifa, sin pensarlo, lo tira. Sí, pues, ese no quiso entrar, es la MVP, lleva 3 MVPs en esta temporada, en 19 jornadas, una crack. La jugadora nigeriana, ahí está, ha intentado jugar Beresiska, no. El rebote para Dwyer, juega Gómez. Ningifa. Bueno, el partido todavía está en un momento extraño, ¿no? Sin dueño, mucho mejor el ensino, yo creo que combinando. Más acertadas, diría yo. Y más acertadas, sin duda alguna. Dos más para Regina Gómez. Uy, esa mano ahí de Gómez, salvó la situación Aristi Muño. Bueno, Wadme, Amaga con el triple, no, aparece por ahí Gómez. Ese balón está suelto, no tiene dueño y será para el ensino. Hombre, primer cambio. Una de las novedades que veíamos hoy en el quinteto del Garnica era precisamente que Aristi Muño saliera en el quinteto, que hacía tiempo que no lo hacía, ¿no? Y vuelve al campo Reuters Vanderbilt. Yo creo que van a hacer hoy un trabajo de desgaste, ¿no, Mario López, sobre la base, sobre Gómez, ¿no? Yo me imagino que sí. Sí, sí. Un pocos efectivos. El ensino, vamos a ver cómo llegan a los minutos finales. De momento lo está haciendo muy bien. Dos siete en el marcador. Intimidad de Jodwyer por Wadme. Balón interior para Rontri. Bueno, y están dejando jugar mucho los árbitros en el día de hoy. Sí, qué momento. El nivel físico lo están poniendo muy alto, ¿no? Sí. Rontri con esa bola, a ver si corre el Garnica. Y Rachel lo perdona. Anotó Rachel Vanderbilt. Cuatro a siete en el marcador. Igual una de las cosas que ha perdido el Garnica desde que no está precisamente Blake Dietrich es eso, ¿no? Igual el correr, la velocidad que igual tenía con la jugadora estadounidense. Sí, correcto. Al final ahora están jugando más estático, más cinco para cinco. Con ella igual la primera opción sí que era jugar los primeros ocho segundos y ahora se convierte más en estático. Bueno, ahí está Rontri, lanzamiento triple, que no quiere entrar. A ver si yo veo bien la cuenta. Yo creo que sean cinco. Un par de ellos de Vanhan, alguno del estimuño. Valeria, yo creo que estamos en torno a cinco. Luego lo miramos en las estadísticas a Liaga, que ya ha metido uno. Ojo, se rebote. Yo creo que Rachel Vanhan ha sido falta personal. Sí, falta clara, ¿no? Ni rebote que va por ella y la empuja. Ahí estaba peleando con Inguifa. Y entra en pista. Primera falta personal de Rachel y ahí cambió por parte del ensino y descansa Rí y sale a la pista. Marcia y el triatlamento, sí. Jugadora que se ha incorporado recientemente a las filas del ensino. Jugadora italiana que todavía se está aclimatando. Yo creo que puede ser una jugadora interesante para el conjunto gallego. De aquí a final de temporada. Y en ese objetivo de entrar en los play-offs. Qué buena finta de Gómez. Hasta yo me la había creído. Rebote. Acaba en mano Nachicaite. Jovanhan. Muy bien corrido el campo por Masionite. Gigi. Juego bien ahora en velocidad. Lo Intergarnica Vizcaya. 6-7 en el marcador. Esa puerta atrás de Mirsa. No, Ningifa. Le juegan el uno contra uno. Pasos de salida. Bueno, Sinmiler tenía un quinteto más bajo el ensino. Y ahí buscaba Ningifa el uno contra uno muy abierto con Pascua. Donde tiene ventaja la jugadora nigeriana. El tiempo muerto solicitado por el técnico de Duran Maginari, el ensino. Sí, porque Pascua han quedado clavados en estos siete puntos. Ahora que quedan tres minutos para el final del primer cuarto. Tendrá que corregir cosas el técnico del conjunto gallego. Bueno, y en principio, Maite, buena entrada también, ¿no? La que... Sí, aquí al final, los fans, ¿no? Como decimos aquí, los apicineos nunca fallan. Estos son los fijos que llenan la grada de maloste sí o sí todas las semanas. Yo sé que este fin de semana teníamos buen tiempo y como aquí tampoco es tan habitual, alguno habrá hecho escapada, ¿no? Sobre todo hacia las playas. Sí. Que afortunadamente aquí las tenemos cerquita. Al final aquí los seguidores son fieles y no perdonan. Muy bien. Bueno, pues se lo agradecemos. Es un buen espectáculo este de la Liga Día. Bueno, pues ya se ha puesto el balón en juego. Rachel Vanderbilt ha vuelto... Ahí a jugar el bloqueo directo. Están en zona, zoneando ahí. Pascua recibe para jugar la Ninguifa. Mucha superioridad de centímetros por el balón. No quiso entrar. Mirsa Tacleamento marca. Típica jugada de cuernos. Vamos a ver. Con dos postes arriba. Ese bloqueo, la continuación. Para el balón interior no. Va a bloquear directo. Renuncia a jugar con ella Regina. Y quedan cinco segundos. Mirsa bien defendido. Por parte de Lointec ya se rebote y podrá correr. El conjunto Garnicarra. Vanham. Pide. Ahí un poquito parada esa circulación de balón. Juega. Nachikaite le saca la falta personal a Mirsa. Non-stop está diciendo Mario. No le estamos siguiendo. Sí, en el momento que el Garnicarra, bueno, el Lointec, circula de balón de lado a lado, el ensino no llega, ¿no? Y ahí tiene ventaja el Lointec. Pero en el momento que dan dos, tres pases y paran el juego, pues son defendidas, ¿no? Y yo creo que Mario se queja por eso. Eso está pidiendo el técnico del conjunto Vizcaíno. ¡Qué bien! Vio ese balón. Rachel Vanderbilt. Allí Vasionite. Muy bien jugado, bien combinado ahora el conjunto de Lointec, ¿no? Entró ese tiro de Dwyer y otra vez corriendo en Lointec y ahí sí que lo perdona. Un poco ha precipitado, ¿no? Ese tiro de Dwyer. Sí, demasiado pronto dentro de la posesión. Había una ventaja clara, bueno. Y, bueno, el rebote fue para el Lointec. Y ahí le está castigando diez puntos y seis de ellos han sido en contraataques o transición. Y eso que hemos comentado que Lointec no ha notado en contraataques. No, pues mira. ¡Tasca! Para mí. Bueno, parece que está mejorando entonces ese aspecto, al menos en el día de hoy. Ningifa. Con el balón. Con Gómez. Parece que a Alencino le cuesta más atacar, buscar ventajas. Mirza Taglamento también. Está punteado ese tiro. Un poquito forzado. Ningifa que lo va todo. Se hace con él a Lointec. Tendrá un nuevo ataque. Ahí va Mirza. Triplazo. Ahora sí. Taglamento. Marcia, perdón. Marcia, taglamento. Vanderbilt va para adentro. Forzado saca la falta personal de Dwyer. Serán dos tiros libres. Esa es la primera falta personal de Dwyer. Y hay cambio. Se sienta Vanhan. Entra Nayar a diez. A ver, que no encontramos el balón. Se ha ido por ahí, por el túnel de vestuarios. Tiene que ir Lucila a por él. Bueno, pues parece que por fin tenemos balón. Dos tiros libres será para Rachel. También otra asignatura pendiente el otro día. Once de veintidós en tiros libres. No es habitual que el Lointec. No, no. El Lointec creo que está un 60% en los tiros libres. Y la semana pasada, bueno, creo que bajó un poquito, ¿no? Sí, ese 50% era el día en el que no entraba nada. Bueno, ahí está. El Lointec con el balón. ¡Guau, qué pase de béisbol! ¡Qué bueno! Un punto para cada uno. Yo le daría un punto a Lucy y otro punto a Rachel. Correcto, correcto. Bueno, los dos se lo van a apuntar en las estadísticas a Rachel Vanderbilt, pero muy buena jugada. Cuidado ahora con la reacción del ensino. Pues Ningifa, ahí está. Va a subir esa bola, pero el balón no entra. Se sintió un poco intimidada. Rachel Vanderbilt. ¡Ay, se equivocó ahí! Y estaba pidiendo Mario que pasara la bola, que no forzara esa situación. Bueno, 16 segundos de posesión. Pondrá el balón en juego Nayara Díez con Pascua. Que intenta jugar ahí con Miller. Ese balón muy forzado. Quedan 18 segundos. Juega el ensino. Canasta de Ningifa. ¡Uf! Y ese ataque tan rápido, bueno, le dará una posesión más a Lointec. Seis segundos. Cinco. Vamos a ver cómo resuelve esta jugada. Lanzamiento de Nachi Gaité. ¡Triple! Sobre la bocina. Entró ese balón. Y bueno, 18-12 en Lointec. Parece que se ha enchufado al partido, ¿no, Maite? Sí. Al final, bueno, ha encontrado el camino de los contraataques. Ha estado anotando los contraataques. Y creo que lo que necesita ahora es mejorar un poco la efectividad de los tiros exteriores, ¿no? Ha notado penetraciones en contraataques, pero quitando este último tiro de tres, creo que es su asignatura pendiente. Bueno, pues entró el triple de Nachi Gaité y el Encino, que había entrado muy bien en partido, que se le veía muy conectado, combinando bien, buscando los balones para Miller, esos balones interiores, Nachi Gaité, perdón, sí, sí, Brie y Miller. Pero de repente se le ha dado el parón, ¿no? Parece que se ha precipitado mucho en algunos tiros. Sí, ha habido ahí un par de acciones de tiro, ¿no?, que han llegado y han tirado en esos primeros segundos que quizás no eran necesarios. Bueno, pues con ese 10 y 8, 12 en el marcador, ha acabado el primer cuarto. Y vamos a ver qué hace el Encino para, tácticamente, cambiar un poquito el signo del partido. Gracias. 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 Bueno, nos llegan las estadísticas. Maite, vemos que la máxima notadora del Lointec Garnic ha sido Rachel Vanderbilt con 6 puntos y Camilena Chicaite con otros 6 y por parte del Turán Maquinaria de Encino, Regina Gómez con 4 puntos. Y, bueno, pues 1 de 6 en triple que ha firmado el Lointec Garnic. Y, bueno, el Encino ese 3 de 12, yo creo que lo ha penalizado en tiros de 2 puntos. Juega, perdió el balón en Lointec Garnic. Juega el Encino por medio de Miller. Ese tiro de media distancia no entra, pero va al rebote. La jugadora estadounidense. Oh, se hace con él en segunda instancia. No me quiero equivocar. ¿Era de Nueva York, puede ser? No. Detroit, no me acuerdo. Detroit. Detroit puede ser, ¿no? Sí. Ahí está, Luz y Pascua, lanzamiento de 2, que no entra el rebote para Dwyer. Juega Gómez. Y ahora, pues Nayara 10, yo creo que le está sacando todo el arsenal Mario López de buenas defensoras del equipo para castigarle ahí a Gómez. Uf, menudo bloqueo que se ha llevado Nayara 10. Y otra vez quiere correr el Lointec. Pues vamos a ver esa transición. Gigi Masjonitia, que para mi gusto está haciendo un gran partido. Dos más para ella. Buena penetración. Total ya son seis puntos para la ala pivot. Ahí va esa penetración buenísima. Regina Gómez ahí con la finta engañó. Y no hay tregua. Ya estamos en el otro aro. Gigi con el balón, buscando, conectando con Nayara 10. Wanderbrook la amenaza con el triple. No juega el bloqueo directo con Lucila Pascua, que se va para adentro. Y se abre por aquí. Gigi. Y ahora hay problemas para el ataque. Gernicarra. Ese balón no quiso entrar. Edwire. Pide el balón Inguifa, que ahí tiene superioridad interior para jugarle a Rachel Vanderbilt. No se la dan. Gómez juega el bloqueo directo. Y otro que se come. Nayara 10. Madre mía. Qué dos impactos ha recibido la jugadora del Sasua. Y tiempo muerto de Mario López. Gran reacción la del Durán Maquinaria en Sino. Al final, pues el Lointec sí que ha cometido un par de errores consecutivos, ¿no? En defensa, y me imagino que Mario querrá corregir. Parcial de 0,6. En estos dos minutos y medio escasos. De segundo cuarto. Me toca ahora reconstruir a Mario López. Me parece que Juan Necega de momento ha dado con la tecla. Bueno, y se retoma el partido. Dos equipos que como han demostrado en el primer cuarto, buscan mucho el ataque. No son equipos que van a contemporizar. Creo que miraba números. El tercer mejor ataque de la competición es el Lointec. El cuarto es el Encino. Y eso nos asegura un bonito encuentro. Porque a nosotros lo que nos gusta es el ataque, ¿no? Al espectador lo que le gusta es el ataque. Ahí está. Vanham, Bresyska. Uy, demasiado fuerte. Se dio cuenta la jugadora interior del Lointec cuando el balón salió de sus manos que iba demasiado fuerte ese balón. Hacia Marshall Country. Y será Marcia. Marcia Tagliamento la que ponga el balón en juego para el Encino. Juega de nuevo con Gómez. Empieza ahí a construir el ataque. La subida de los dos pibos. Aprovecha el bloqueo directo de Mil y otra vez que se va para adentro, Gómez. Tenemos problemas, ¿no? Para defenderse. Esa situación. Yo la he visto ya cuatro o cinco veces. Y ojo, vuelve a correr Lointec. Y ahí es donde se encuentra más a gusto. Y ahora es Van der Boel la que defiende a Gómez. Que le van a preparar un desgaste físico importante en el día de hoy. Ese balón perdido. Posesión para el conjunto Garnicarra. Rontri. Ese bloqueo indirecto. No da sus frutos. Rontri. Intentó la jugada individual, ¿no? Le salió Yodwyer. Con el balón interior. Panning Giffen. Intenta jugar a Banjanay superior. La jugadora nigeriana, pero el balón no entra. Mira, ya está en el otro lado. Rontri. ¡Upi! Pues se lo tenía complicado, ¿eh? Estaba muy debajo el aro. Iba por la izquierda, pero la ha metido por la derecha. Sí. Impresionable lo Intec, ¿no? Sí, la verdad. En ese momento. Está subiendo líneas el conjunto de Garnicarra. 24-18. Marcia te aglamento. Ahí va Miller, que vio a Ningifa, pero se lo pensó dos veces. Y ojo, que vuelve a correr el no Intec. Uf, era complicado ahí. De espaldas. Casi, casi recibió Nachi Caite. Eso que piden los entrenadores. Corre abierta, ¿no? Pues es por estas cosas. Ha habido cambio por el equipo de Encino, ¿no? Descansa Regina y sale al campo. Claudia Calvelo. Vuelve a reconstruir. Vamos a ver quién hace las labores de base. Igual Ningifa. Entre Ningifa y Marcia. Pero más madera que pone Mario López ahí para apretar en la línea exterior del conjunto gallego. Vamos a ver ahí. Otwayer echa una mano. También puede dirigir ella en el día de hoy. Marcia te aglamento. El bloqueo directo de Claudia Calvelo. Esa continuación. Quería triangular aquí con Ningifa. Pero se equivocó la jugadora italiana. Bueno, ya verá ahora si el Lointec aprovecha este ataque, ¿no? Sí, el partido está ahí en un momento que parece que el Lointec está siendo superior, pero en el marcador son solo seis arriba. Zonea. ¡Uy, qué buena la combinación! Sobre esa defensa en zona yo creo que alguien se equivocó ahí de la defensa de Encino. Sí, yo creo que Calvelo ha llegado un poco tarde, ¿no? El corte ese de Beresiska. Primer tiro libre no entró. 24-18 en el marcador. Ahora sí, el segundo sí. Y sube líneas. Y sube líneas en Lointec. Ahí va el dos contra uno para Ningifa, que sale perfectamente de esa situación. Oswai, el corte de Miller. Y 25-20 en el marcador. Nachi Caite. Vamos a ver si repiten la defensa zonal. A ver si termina de ajustarse el Encino. Un pase más, ese pase extra para el lanzamiento triple en la Chicaite. Que hoy parece que sí. El otro día fue de ella el único triple en Mendizo Roza. Bueno, vamos a abrir el partido del domingo pasado. Pues parece que... Y vamos a disfrutar el de hoy. Sí. Pues partidazo de momento de los dos equipos. Y Miller, que conoce muy bien estos aros. Y no perdona ninguna. ¿No? Debajo del aro. La verdad es que está siendo muy efectiva la jugadora estadounidense. Bueno, Aristi Muño, Rountree. Se quedó sola. El desajuste ahí. De la defensa zonal de Encino la castigó en Lointec. Y la castigó especialmente Rountree. Ahí va esa bola. Oswai, que se tropezó. Creo que será personal de Vanham. La segunda. Un partido con pocas faltas. De momento. Sí, sí. Porque ya llevamos ya seis minutos y los árbitros solo han pitado dos faltas. Eso es. Buen matiz. Solo han pitado dos faltas. Y en total llevamos pues tres, cinco, seis, siete faltas. En lo que va de partido ya. Y ya llevamos catorce minutos. Valeria. Resisca. Y vuelve a correr. Y ya está. ¿Quién? Rountree Aliu. Carastón. Menuda jugada de Lointec. Muy bonita. El público lo agradece. Qué buena interpretación del contraataque de Rountree. Cómo corre con el campo. Parece que ha despertado al público, ¿no? Sí, también. Ahí está. Robando ese balón. Aristi Muño. Que ve el hueco. Ah, se equivocó en última instancia y la falta personal. Se la llevó para Resisca. Hay cambio por el equipo de Guernica, ¿no? Descansa Vanham y sale de la pista Gazmi. También sí por el ensino. Se sienta Dwyer. Vuelve a pista Regina Gómez. Y parece que sí que la estructura del ensino recupera, ¿no? Al estar Gómez de base. Regina. En este caso, Arantxa con un proceso gripal. Se ha perdido el partido en última instancia. Nueva jugadora. Arantxa. Bueno, ese balón interior para Miller, que intenta jugar con Varecinska. Agotó el bote. Y ahí aparece Ningifa, MVP. Están todos los sitios, ¿eh? Madre mía. Puede subir el balón. Va al rebote. Postea. Juega de cara. Defiende. Defiende. Roba balones. MVP Ningifa. Bueno, Calvelo se va al banco. Vuelve a Liaga. El público que aprieta y anima porque se ha ido 10 arriba el Lointec. Y puede ser uno de esos momentos clave. No irte al descanso con 10, 12, 14 arriba. Lanzamiento triple. Que no entra el Rontri. Iba a dar una segunda opción a las suyas. Y parece que sí. Que en marcha te ha aclamento. En última instancia tocó ese balón. Bueno, 14 segundos, ¿no? Para el Lointec. Y a ver lo que plantea. Bueno, pero el Rontri quería jugar rápido con el Isimuño. No fue una buena decisión. Y hasta Gómez. Que ha cogido la moto para Liaga. El lanzamiento triple. Que no entra. Gómez pone calma para las suyas. Vamos a ver. Ese doble bloqueo por arriba. Ahora saldrá Liaga para tirar. Busca Marcia. Quedan dos segundos. Uf. Muy forzado ese lanzamiento. Y vamos a ver. En esta transición ya se para. Muf, muf. Pide. Pide Mario López a las suyas. Movimiento que no se pare ese balón. Sí, porque él sabe, bueno, que moviendo balón de lado a lado. Pues que tiene ventaja, ¿no? Pues sacará de fondo después de la falta personal de Brittany Miller. Lanzamiento triple de Nachi Caite. Que hoy sí que tiene el día. Nachi Caite. Se va 13 arriba el Inter. Vamos a ver qué hace el ensino. Marcia te aglamento. Esa bola se la toca a Nisi Muño. Pelean por ella tres jugadoras. El balón le llega a Gómez. Quiere matar el balón a la interior a Miller. Y otra vez por el suelo. Y ya está aquí Nachi Caite. Y bandeja con la izquierda. Y... Momentazo del Inter que... Obviamente Juan Necega lo para con un tiempo muerto. 37-22 en el marcador. Y... A ver qué propone el técnico del conjunto gallego. Que parece que ese rotulador no aparecía. Para dar las consignas a las suyas. Ho,ío. Entonces... Blue colors. Y la izquierda. Y la izquierda. Y la izquierda. Llegando pu Gol. Agua. Y la izquierda. Y la izquierda. Y la izquierda. Vetendo bronzo. Esaoral la izquierda. Y la izquierda. Bueno pues se va a retomar el encuentro En ese minuto hay 34 segundos que quedan Para llegar al descanso Que si no recuerdo más Son las mismas jugadoras del Encino Y las mismas de Lointec Antes del parón de Necega Se agarra el Encino Y la presión Ahí ese balón llega a Watme Estaba cantado el pase Lo leyó bien Yasmon Watme El robo y dos puntos más para Lointec Regina Gómez con el balón Ningifa Ahí está Chile se muñe muy cerca de la jugadora nigeriana Gómez con el balón Intenta buscar un pase Aliaga se ofrece Miller se lo está peleando dentro Le llega el balón Cuatro segundos para jugar Esa media vuelta Y se estaba jugando ahí la técnica Doresisca se quejaba de que cuando Miller giró Le golpeó con el codo Bueno Jugará Lointec 39-24 Buen tiempo muerto Sí, me imagino que Mario querrá Hacer la última jugada, ¿no? Pues sí En teoría la última posesión de Lointec Quedan 44 segundos Jugará algo largo Y me imagino que Bueno, les quedan 11 segundos de posesión De posesión 11 Ajá Pues veremos después de esa situación Que es lo que pide a las suyas Bueno, Chicaite ya se ha ido a 14 puntos Maite Bueno, sí Al final es una Es una tiradora Bueno, que es su Es su característica, ¿no? Al final es Ella, si es un partido que tiene Que acierta esos tiros Pues es casi casi imparable Tiradora compulsiva Pues Y hoy está siendo anotadora compulsiva ya Con 14 puntos al descanso Como dirían los antiguos del baloncesto Típica jugadora de la soviética Pues sí Jugadora del este Vamos a ver Que proponen Ambos técnicos Vamos a ver Parece que están en zona Sí, al final el ensino se ha puesto en zona, ¿no? Vamos a ver si Si lo mantiene Sí, parece que sí Eso es Aquí Forzó mucho cuando La conexión buena era tal vez con Roundtree Juega Liaga Ahí Edweyer La tocó en última instancia La jugadora del ensino Y quedarán 29 segundos Para llegar al descanso Bueno, al final buena defensa del ensino, ¿no? Después, tras el tiempo muerto Se ha puesto en zona Y Y ha podido recuperar el balón Bueno O forzar el Lord del Ointec Bueno, pues veremos Si ahora lo lee mejor El conjunto de Arnicarra Camne Chicaite Amenazaba Ahora sí Falta personal de Miller Ojo Que yo creo que Será la tercera Si es De la jugadora estadounidense Efectivamente Es la tercera Y sale Calvelo Porque no estamos en bonus Y no es acción de tiro Y solo 5 faltas Llegamos en todo este cuarto Pues 5 fueron en el primer cuarto 5 han sido en este segundo De momento Valeria Arnici Muño Busca a Cam Que está on fire Este triple no entró Y será el rebote para Liaga Uy De Arnici Adivinó la intención Arnici Muño Que vuelve a conectar con Achicaite Que no entra Lástima Para el Lord del Ointec Afortunadamente Para el Enzino 39-24 en el marcador Bueno Parece Maite Que Que el partido empieza a tener dueño Pero no hay que confiarse Que Enzino Es un equipo capaz de Si al final Enzino no deja de ser un equipo Que pelea Y va a estar peleando Hasta los últimos minutos Al final yo no creo Que refleja en el marcador Lo que es el Enzino ¿No? Ha empezado bien El encuentro Anotando Pero Pero bueno Al final Yo creo que Las malas decisiones Que ha tomado en el segundo cuarto Le ha llegado al error Y pues ha bajado ya Que ser el Enzino de siempre Bueno pues Con 39-24 Nos vamos al descanso Regresamos En 14 minutos Adiós Gracias. 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 Bueno, Métio, pues, retomamos. la narración a punto de volver el encuentro y bueno, repasando un poquito los números, este 39-24 la primera mitad vemos que la máxima notadora del Lointec Ernikovizkaya es Camille Nachikaite y que en las filas del ensino es Brittany Miller, con 10 puntos 14 la jugadora del Lointec y no sé, algún dato así que nos llame la atención Miller, que está con tres faltas por eso ahora parece que no va a salir de inicio en esta segunda mitad creo que es un problema para el técnico del equipo gallego esas tres faltas de Miller y vamos a ver como el desgaste físico va pasando factura al ensino ahora en esta segunda mitad sí, yo creo que poco a poco se irá notando y y el Lointec tiene que aprovecharse de de esa situación bueno, pues ahora vamos a ver si Galicia Caridade puede aguantar 20 minutos más de esfuerzo voy a llegar lanzamiento triple que no entra el rebote para Guadme y ya está en el otro Aaron Rountree que se pasó que se pasó de frenada quería combinar con Nachi Gaite ese balón acabó por fuera de banda pondrá el balón en juego a Aliaga y sigue la presión de Lointec ahora es Guadme la que defiende a la MVP Ningifa que marca jugada Aliaga que devuelve la balona a Ningifa ese bloqueo en directo no saca ventaja Aliaga juega Dwyer va Regina Gómez para adentro una vez más el balón no entró y ya está Van der Boll es un 3 contra 1 carasta de Rachel Van der Boll no era fácil oh ese error innecesario entre Calvelo y Gómez balón perdido y ya le tenemos a Rachel no marcando la jugada pues Rachel uy ese balón lo tocó Gómez juega Guadme que se va para adentro uff cabida ahora cambio ¿no? creo que están cambiando en todos los bloqueos o no sé vamos a fijarnos a ver qué es lo que ha propuesto ahora el ensino Oddwire con el balón con Ningifa con MVP ahí va juega con Guadme se eleva y ese balón no entra pero lleva el rebote lo que trabaja Ningifa Kachikaite con Guadme uff pero qué necesidad tienen los dos equipos de de dar ese pase el difícil el complicado ese que pone los nervios a los entrenadores juega el ensino Gómez dice bueno vete vete déjame déjame sitio que me la voy a jugar a ver por aquí ahora sí Calvelo que recibe se va para adentro le sale la ayuda de Guadme segura jugando el ensino con 10 segundos por delante bueno empieza la cuenta madre mía qué despiste hemos tenido ahí de repente el ensino juega Ningifa lo sube pero no entra y otra vez que lo intenta esta jugadora cómo trabaja cómo batalla no es su día está claro pero no para nada el trabajar esta chica no sé yo si ha habido muchos partidos a la temporada creo que no en los que la jugadora ingeniera se ha ido al descanso con dos puntos y el primer tiro libre lo ha fallado 41-24 este sí que entró Underball marca jugada vendida por Gómez Guadme jugará el bloqueo directo se va para adentro ha visto el hueco y no el rebote ahí Calvelo poderoso lo hizo todo bien menos dejar el balón ahí en el último instante Ningifa pasos forzó mucho esa situación Nachi Caite juega con Valeria a ver si es que que se va para adentro que bien marcó los pasos la pivot del Wintec juega Gómez 43-25 Aliaga que devuelve recibe el bloqueo Calvelo se ha quedado liberada Aliaga lanzamiento que buena mano tiene esta jugadora Laura Aliaga un poco ahí sí bloqueo indirecto Bresisca ahora sí con el triple de Bresisca Aliaga que ha agotado el bote está en problemas Calvelo la toca llegando Rountree que Gómez pero sacará el encino no pudo contraer ese balón Rountree bueno juega Gómez se va para adentro encuentro a Dwyer esos tiros de media distancia que le están ayudando al encino a seguir al menos en partido que no se vayan 20 arriba el Wintec la chica y te triple no entra buen rebote poderoso ahí de Bresisca media vuelta buena jugada de Bresisca Gómez con Inguifa ahí Calvelo cortaba no sacó ventaja MVP Inguifa Gómez ahí está en problemas no ha habido fluidez en este ataque aparece Calvelo y se hace con el rebote Vanderbilt ya está Wadme en el otro aro Bresisca que está en five siete puntos consecutivos en un minuto así un triple aquí dos tiros una media vuelta la otra media distancia pues se ha ido 21 arriba oh Rountry que vio el pase y ahora estamos viendo el bajón físico del encino pues sí las jugadoras además sobre todo lo que se ve en las caras el cansancio yo creo en este momento físico y mental probablemente bueno veremos a ver ha parado el partido el técnico del encino Juan Necega vamos a ver si puede inventar algo en esa pizarra para cambiar el signo del partido que de momento está muy de cara para él Lointec bueno por lo menos si mantiene un poco su dinámica de equipo el encino si puede aguantar pues quedan 15 minutos bueno pues intentar estar a su nivel los máximos minutos posibles y poder terminar el partido en su línea se ve que ahora el Lointec es superior pero bueno no hay que achacarles nada a esa idea bueno pues se va a retomar el encuentro y es que el parcial ha sido 13 a 5 en estos 4 minutos y medio y seremos con una falta si, si no, no falta las justas Maite falta las justas y bueno Miller que se tiene que ver en el banco con esas 3 faltas yo no creo que tarde Juan en sacar la nueva pista porque tendrá que quemar pronto sus armas ahí está presionando y castigando más el Lointec Alen si no sacaba muy bien la presión ahora por el conjunto gallego se va para adentro no entró y ya está atacando el Lointec ahí está Bresinska que está on fire que conecta ahora con Rountree y suma una nueva asistencia para ella 54-29 Gómez aguantó ahí Aristi Muño y lanzamiento triple triple de Marcia tagliamento es una gran tiradora la jugadora italiana y ahora sí por ahí puede venir un poquito la reacción ¿no? del conjunto del encino sí tagliamento al final es una buena tiradora de 3 yo creo que solo tira de 3 no sé no le he visto nada más no se le ve una jugadora vertical de momento solo se le ve como tiradora bueno pues pues se enchufó ese triple y por ahí teniendo en cuenta que que Lointec está muy bien en las ayudas por ahí es por donde puede venir la reacción de Encino que en otro tiro a la de media distancia 56-34 Aristi Muño que aguanta la presión de Gómez oh que buena la combinación para el triple Nachi Kaite que hoy no está perdonando no vamos ahí Aristi Muño sabia nueva contra la experiencia Regina Gómez toda una clásica de la Liga Femenina de Liga Femenina 2 Gómez está que no puede más pero que clase que carácter tiene esta jugadora bueno hay cambio vuelve Rachel Vanham no 60-1 y le deja el balón a Vanham para que dirija ella vamos a ver como lo hace Rachel Vanham conecta ahora con Nachi Kaite que se va para adentro quería soltarla ahí al corte Rountree estuvo bien en el encino en estas ayudas defensivas juega Taglemento ahí está pasar y cortar bueno y y no no permite relajaciones Mario 23 arriba pero les ha pegado el toque de atención a las suyas juega en este Kaite que vea Rountree que buena MVP Gifa con Rountree ahí está quería conectar ahora con Odwyer triple y por ahí viene la reacción del Durán maquinaria en sino 59-39 y tiempo muerto Mario López si al final el encino empezaba a notar de fuera y Lointec no está llegando esos tiros y quizás igual puede ser la solución de encino para reducir la diferencia intentar buscar esos tiros exteriores donde Lointec no llega y bueno entonces me imagino que Lointec tendrá que corregir ese error pues ahí está Mario López dibujando la pizarra a ver cómo tienen que llegar a esos lanzamientos sí que se está cerrando muy bien dentro en la zona pero ahí ha encontrado la brecha el encino para tener una opción de estar en partido conmigo bueno pues se vuelve a poner el balón en juego Aristimuño, también sube líneas el encino, va a apretar va a agotar todas las opciones de meterse en partido y de disputar la victoria en Lointec ahí está, Tailemento apretando a Aristimuño ahí está Banja, antes se encontraba medio sola Nachi Gaite ahí está el balón, le llega a Banja, lanzamiento triple que se paseó por el aro y ahora saca la falta personal de Aristimuño será la primera de la joven base de Bilbaína ahí está juega en Inglifa habrá cambios se prepara en la silla de cambios Pascua ahí está Inglifa sube ese balón el balón no entra, ya está corriendo ya está, Bresisca en el otro aro cosas más difíciles hacemos Banja ese balón claro para el lanzamiento triple de la chica lo podía haber subido ¿no? ¿no? Bresisca donde estaba ya sí pero bueno ella al final es una jugadora muy lista ¿no? y sabe que que Cam está en la esquina y bueno pues decide darle a ella porque está solísima y sabe que el ensino no puede llegar a ese tiro pues el lanzamiento triple que sí la notó fue tagliamento Marcia 59-42 se mete el ensino en partido hay cambio es precisamente por Bresisca por quien entra Lucy La Pascua y juega Lointec y el ensino sigue en zona vamos a ver va Vanhan aparece ahí tagliamento un pase más Pascua tendría ventaja aunque bien ese corte Roundtrip pero ahora no llega a su destino y Lointec sigue presionando pues es lo que le da un buen resultado en el día de hoy de momento y no lo va a cambiar Ningifa con el balón jugando ese bloqueo sigue Vanhan ahí aparece Oddwire que amenaza de nuevo con el triple del ensino otro más 59-45 se ha metido en partido el ensino sí ahí está sube la Lucy súbela no la ha dejado Aliaga vamos a ver de quien señala la personal número 12 Aliaga será la primera para el alero del ensino dos hilos libres para Lucy no anota el primero la jugadora catalana irá con el segundo el segundo sí que entró y juega Regina Gómez ahí va camino el aro se frena le frena Aristimuño Oddwire hay unos cambios defensivos que no está bien el Ointek y lo está castigando bien el ensino lanzamiento triple y el cuarto triple consecutivo del ensino el segundo de marzo de treinamento dos de Dwyer 60-48 hay partido sí, sí hay partido ya avisábamos de que el ensino no iba a bajar los brazos tan fácilmente a 11 segundos para llegar al final del tercer cuarto juega Pascua a la media vuelta se la da Banja no la toma para ti Aristimuño métela triple de Chiaristimuño ese triple de Chiaristimuño deja el 63-48 en el marcador al final del tercer cuarto no sé si ese triple puede hacer más daño de lo que puede parecer en las intenciones de ensino bueno yo creo que no al final yo creo que ellas tienen que jugar su partido y no creo que les afecte ya quedando ya lo que quede bueno pues este triple de Chiaristimuño pues fíjate es el primero de la temporada para ella llevaba 0-9 en triples en la liga día es cierto que el Eurocup sí que ha visto a Aro desde la larga distancia pero este es el primero de la temporada para la base Bilbaína bueno nos han indicado las estadísticas cuéntanos qué ves en ellas a ver bueno por parte de Lointec la máxima notadora sigue siendo Camile Nachi Caite y le persigue Valeria Berensisca y luego por parte del ensino ahora está cogiendo las rindas marcha y ataquamiento con esos triples al final lleva 4 de 5 y yo creo que es lo que ha reducido el parcial de este tercer cuarto sin duda ese 7-2 en tiros de 3 de ensino a estas alturas del partido seguro que el Guernica está en 6-17 bueno pues no son buenas cifras para Lointec en este capítulo está mucho mejor 20-29 sí en tiros de 2 para Lointec y 13-36 así que bueno el juego colaborativo esas 22 asistencias se lo Intec a estas alturas le permite estar por delante en el marcador 15 arriba ahí Martz sabe que tiene ventaja en el poste bajo contra Liaga y me imagino que querrá jugar contra ahí trasplotar un poquito esa situación Margaret Roentree juega Rachel Vanderbilt con Vanham ese bloqueo directo decide penetrar canastón de Vanham ahí está encima de Regina Gómez y ha sido ella la que ha forzado esa pérdida Vanham y forzando otro error muy buena defensa Regina me parece que se desespera pero ya fruto del cansancio para nuevo Vanham ese balón interior para Roentree Roentree quiere jugar la Niki IFA media vuelta canastón de Marguerite bueno pues esa pérdida de nuevo un error no forzado del ensino que es lo que le está castigando lanzamiento triple que no entra en la chicaite IFA pide calma marca jugada defiende Masionite luego con IFA ahí esa extensión magnífica esa progresión de MVP pero claro ya está en el otro aro jugando en la INTEC era buena la idea era buena la intención pero el balón no llegó a su destinatario juega en Sinodwyer Marcia está el lamento ahí que se va para adentro que se frena que busca un pase que buena Regina Gómez yo creo que mira esa canasta que hubiera metido al principio de partido ahora ya yo creo que es el desgaste físico que la lleva al error ¿no? a no anotar el lanzamiento triple que no entra el rebote es para Nachikaite que pasaba por allí y se lo quedó se quedó con el rebote y tiempo muerto del encino bueno no sé si igual tiene alguna dolencia o alguna otra cuestión pero me sorprende que Brittany Miller no haya vuelto al partido ¿no? Maite tres faltas pero bueno ya es un momento en el que podría encajar bueno parece que se siente ahora en el banco de las cinco jugadoras igual es ahora el momento de que vaya a salir ¿no? bueno pues parece que sí que puede entrar ahora en pista y vamos a ver si en el Ointec también hay cambios o se mantiene de momento por parte del Ointec creo que que siguen las mismas Nachikaite Baja Masionite Van der Waal y Luz y Pascua pues vamos a ver si si recuerdo como se suma en principio bueno 6-2 de parcial en estos dos minutos y medio para el Ointec y es lo que que ha provocado el tiempo muerto de de Juan Necega bueno pues tendrá que poner el balón en juego el ensino y ya está haciendo la cuenta no se han dado no se han dado cuenta precisamente valga la redundancia las jugadoras del ensino intentó conectar el Guayer ahí con Inguifa no lo consiguió fue la Regina Gómez con Miller ahí bloqueo se va para adentro que buena la lectura de Gómez 69-52 apura sus opciones vamos a ver yo creo que ahora está en una mixta mira está tagleamiento no cara a cara con Nachikaite y las otras encaja no exacto caja 1 y el resto del equipo encaja 69-52 ahí está de nuevo Regina Gómez Totweiler triple entra no entra y juega lo Intec a la carrera Masenite y lanzamiento triple que amaga Banhan que se va para adentro que la saca para Nachikaite el balón circula ahora por el perímetro Lucila Pascua tiene ventaja vamos a ver le tiran el 2 contra 1 encuentra Masenite ese pase extra es perfecto muy buena la lectura de ese ataque del Lointec y no no consiguió sacar nada por ahí el Lointec aunque lo intentó Vanderbilt y Pascua el rebote para Encino y juega Miller ahí está Gómez amenazando con levantarse desde el triple se va para adentro dobla Nachikaite o sea perdón a Ningifa y ahora nuevo cambio defensivo ya no están en caja vamos a ver pero ha habido un desajuste ahí Van Han con el triple que no entra y el Encino se lleva a la bola un poquito corre calles ¿no Maite? en este momento sí no ningún de los dos equipos tiene sus ideas claras ¿no? están un poco jugando individualmente bueno se ha sacado la falta personal de Nachikaite hay cambios es la primera se sienta Pascua entra Beretinska se sienta Masionite entra Watme se sienta Nachikaite y entra Nayara 10 bueno reconstruye un poquito Mario López el equipo sobre todo buscando un poquito más de defensa lanzamiento triple de Marcia Teclemento y otro triple más para Marcia ¿no? sí buena muñeca la de la jugadora italiana está claro que venía como tiradora y le está explicando el por qué ese lanzamiento triple baja que no entra entrenamiento que amenaza de nuevo con el triple que se va para adentro que la dobla que no llega el balón a mire y ya juega ups Odwyer interceptó para evitar el contraataque sacará lo Intec por medio de Vanham bueno bueno el pase de Bresisca con el toco Juanme juega el encino por medio de Regina Gómez que todavía tiene energía ahí está dos más jugona juega juega van der gol vamos a ver aquí un poquito descontrol va para adentro van der gol no la vieron no hubo ayudas y se coló si falta de comunicación entre que iba a ir una y a la otra al final no hay de nadie bueno juega el encino ahí conectan con Miller tocó lo justo Bresista hay cambio entra Liaga se sienta Miller está enfadada si se va Miller al banco habla con Ian con Necega lanzamiento triple detrás de la mente no entra Hierro por los suelos las jugadoras luchando cada balón 7-3-5-9 Edwyer triple que no entra el rebotazo de Watme ahí está saliendo de ese dos contra uno Vanderbilt ahí está conecta con Banja dos tiempo muerto en la pista agota sus minutos Juan Necega 75-59 y parece que se le acaban las opciones al encino de de remontar al final el tiempo va para adelante pero bueno al final se está acercando a las 10 puntos 12 puntos luego se va pero bueno se ven cosas que no todavía no han echado la tuba y están trabajando y al final un equipo convencional es lo que tienen que hacer contra equipos contra elante pues bueno trabajar hasta el último minuto sí porque está octavo en la tabla está luchando por entrar en los playoff es un equipo que juega muy buen baloncesto y es una lástima en las ausencias de hoy no sí en cuanto recupe de atraores salvadores y arantxa nuevo pues el equipo va a coger otra identidad ¿no? y va a ser un equipo que va a estar ahí peleando para ese octavo puesto no tengo ni una duda y sí porque no olvidemos que es un recién ascendido que lleva ocho victorias y que está luchando por entrar en los playoff o sea que que mucho mérito ¿no? sí pero al final tienen jugadoras que ya conocen esta liga ¿no? pues como salvadores arantxa nuevo y aliaga y es un plus más ¿no? bueno pues ya pone el balón en juego el encino taliamento marcia conecta con inguifa ahí defendía por Watmey dos jugonas falta personal bueno de Watmey segunda falta personal de Yasmo Watmey habrá cambio va a entrar Aristi Muño se va a sentar Rachel Vanderbilt se lleva el aplauso de la afición ninguifa un punto más para ahí un punto más para el encino 7-5-60 uno más 14 abajo está el encino juega lo Intec juega por medio de Aristi Muño Vanhan llega el balón a Nayaradí se le escapó el balón a Watmey Tagliamento 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 con el balón buscando su tiro ¿no? sí ahí va qué buena la conexión perfecta con el tagliamento con Otguaya juega Aristi Muño Aristi Muño para juega con la capitana Nayaradí Vanhan con Bresinska muy bien con Aristi Muño ese balón interior media vuelta por aquí por allí pues por la derecha qué bueno el movimiento de Bresinska Minguifa qué trabajo el que está haciendo en este partido todas las jugadoras del encino de verdad de chapó porque no es fácil con tan pocos efectivos Minguifa dos más MVP qué jugadora bueno Aristi Muño 7-7-6-5 pues ahí están a 12 en sino quedan dos minutos Watmey Nayaradí juega ahora largo bien combinando fluyendo el Lointec pero no acabó bien este ataque para el conjunto Garnicarra tal elemento que quiere el triple yo sé que quiere el triple no ha encontrado ahí el hueco suficiente Regina Gómez se va para adentro hachazo si se ha oído que la ha pegado a todo al balón a la mano lo que hubiera ahí estaba claro ella sabía que no que no llegaba a esa ayuda y ha optado pues para hacerle falta bueno pues esta es la tercera falta personal para ella zonea ahora en este saque de fondo el Lointec ahí va Gómez a pedir el balón Inguifa que se abre eso desmonta un poco al Lointec triple de Duay y como hemos dicho antes eso pues al final el ensino le está haciendo daño con los triples ¿no? pues se pone a nueve ojo ahí va el ensino con tagliamento que ya quiere hacerlo todo y suma dos 77-70 atención hay partido y Mario López tiene que pedir un tiempo muerto ¿no? para romper esta racha ojo pues no lo recuerdo exactamente Maite si eran yo creo que ha estado el Lointec a 22-23 puntos de ventaja y se han quedado en 7 a 1-19 y el ensino con todas las opciones y con esa las muñecas que tiene el Ouguay tagliamento y compañía ojo el ensino hay partido hay partido y el ensino no se rinde lo teníamos claro quedan 79 segundos para el final del partido y es que cada victoria en la ligadía hay que trabajársela mucho independientemente de quien sea rival exacto hombre Lointec una victoria la asegura matemáticamente ya los play-offs a falta de 6 jornadas para la conclusión de la liga regular y bueno eso es siempre importante y es una lucha que que está hoy en juego además de la victoria bueno juega Vanderbilt con el balón quien juega largo Lointec un 7 arriba en el marcador lo que tiene que hacer viene la chica con Watme conecta con Vanderbilt control oh ese balón que bueno Regina Gómez que le dio perfectamente la licencia y ahora es un 3 contra 2 Mingifa MVP problemas para Lointec esa falta personal bueno bien leída por tal elemento hay cambios en Trabanja 60-10 bueno que Mario López pide jugar largo a la suya normal quedan 47 segundos va 5 arriba seguro que el ensino busca lo contrario juega Bresinska con Vanham y al final a ver como soluciona Nachikaite lanzamiento triple y ahí puede ser que se haya acabado el partido Maite si Regina Gómez que se va para adentro que se para que ve el aro y no se rinde madre mía chapón me quito el sombrero Regina Gómez brutal brutal lo que has hecho en el día de hoy aunque el ensino no se lleve la victoria es para quitarse el sombrero trabajazo si Mario está diciendo a las jugadoras que tienen que hacer faltas de equipo o no para retrasar sus ataques bueno pues como el ensino todavía no está en bonus tampoco pues será será complicado restar ahí segundos se va también tagliamento con la quinta falta personal falta todavía están en cuatro el equipo lucense la siguiente ya sí que serán tiros libres bueno intentando lo imposible el ensino ahora salva la situación en Lointec Vanhan con la bola Vanderbilt que llega ahí con problemas pero llega Vanhan queda nueve y ahora sí ahora sí podemos decir cuando quedan cinco segundos es que la victoria es para Lointec Guernica Vizcaya en un partido en el que para mí gusta quitarse el sombrero con el ensino ¿no Maite? sí sí yo como os he comentado a partir del partido al final el ensino es un equipo que le tienes que tener mucho respeto ¿no? ha estado demostrando que en jornadas anteriores que es capaz de ganar y remontar partidos con